Bueno, aquí estamos ya, que ya van a comenzar a pegar lo que es la mezcla, ¿verdad? La mezcla, van a comenzar a echar mezcla y a poner lo que es los ladrillos No tengan miedo hermana, tranquila, relájese el cake Cante la canción, rebota, 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 rebota Vamos a ver aquí, espérame En el otro, enrolle, dale una vuelta y la pasa abajo, no Saque el volado Es que pásalo todo así, oiganme Toda la pista Y la laza en el clavo de abajo Y la laza aquí Y aquí voy, espérate Ajá, sí, así, así Pero quita el pie Le voy a explicar Pero es en el otro Espere Quita el pie, hermano Lo voy a explicar, hermano Dale, hermano Está bien la idea suya Ajá, tiene La idea suya, sí Pero esta pista tiene que ir aquí por el otro lado Para que ella llegue al ladrillo, miren Aquí ¿Ves? Llega al ladrillo, cabal ¿A dónde va? Una laza más vuelta No, miren, es que esta pista tiene que ir aquí Usted la había dejado por el otro lado Ah, tiene que ir abajo Entonces expliquen No, por eso le estoy explicando Oye, dile Tiene que ir bien de donde comienza la mezcla Jale ahí pues Jale ahí pues Jale ahí pues Jale ahí pues Está cherejando Miren que para mí que confuso está cherejando Si quiere que yo camine hasta allá Porque no me voy a abrir De aquí hasta allá ¿De qué? Échame el nivel Echale, albis El nivel No me voy a retirar La rostra Siempre en la mañana uno tiene que hacer esto Chequear esto Porque no se sabe que hemos movido Y usted va a seguir pegando Y no se fijó No le va a servir Va a quedar pan Excelente Nadie la ha tocado Vaya miren gente Estos solares los venden Miren Venden estos dos de acá enfrente Miren que grande está Le vamos a dar una puntadita Miren como está de grande Esta casa pues ya no sirve Así es que la pueden botar Y tiene un palo de limón Un palo de jocote Palo de marañón Muchos frutos tiene la verdad Vecina Como está vecina Está enojada vecina Nombre que famosa se ha hecho vecina Toda la gente quiere volver a verla a usted Hombres y mujeres hermano Esa es cosa seria Dijen ahí Así debe de ser una mujer de mercado Es que así tenemos que ser Para vender zapatos Aquí arriba No va a vender fresco ahora No, le voy a llevar fresco de coco De tamarindo Y de coco Y ya está listo Ya está listo el fresco Y yo que ya quería uno Pero no lo tengo engelado Solo agua de coco Solo el agüita de coco Hola Escobido Con el bum 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 Deme la cuchara pues Y ya me la dejo No se mueva de ahí No se mueva de ahí Derecha, izquierda Derecha, izquierda Ya están las paternas Cree usted Ajate Les voy a enseñar las paternas Ya está una ¿A dónde? Esa que está arriba Ahí ve Oh, esas dos Pero estas no las alcanzo yo Miren gente Esas dos ya están Vamos a ver aquí No, estas no están Todavía les falta Estos son los frutos De un De un lugar bonito Miren No le alcanzo todavía ¿Dónde la puede bajar? La paterna ¿Qué te doy Baja el palo? Un chile y bisco ¿Eso puede bajar? Oye, ya acabo Quiero ver Tres Seis 7, 8 Como 10 Paternas Ah, la que está allá arriba También ya está Esas tres Esas dos de aquí Y aquella de allá Esas de ahí Ya están Por eso esas dos Y la otra que está allá arriba Si es que Allá apagaron la música Solo fue que le hablaran Tenenme aquí Yo voy a bajar Quiero un palo Quiero un palo Ponga una escoba Ponga una escoba La alcanza Si, ya me dijo La otra Ya está La otra Niño Esta Dale la rama Para que baje la otra La de arriba Ah, ajá Cabal Tal vez se quiebre No, esa no está Esa que tenes la otra mano No está No, acá está Va Enrollada Estaba la bandida Es el fresco ¿Quién se cayó? La Carla cayó Abrela A ver si ya están Si no, no las baje Ya están Ya están Ya están Ya están Están buenas Los que no saben Estas amiguitas se ponen a coser Y se come con limón, chile y salto Con limón y chile No hay Tranquilas Cogemos Pero lo que la nariz Ponga yo allí Porque nadie que coge Vaya a mí No te la damos No, ando guante Te voy a dar Como le doy a mi esposa Ah, es tan lindo Fue la esposa Dinoteca Es que no están carnuda Miren la verdad Que primera Paterna que me como De este pan Y primer año Que hecha también No, pero las semillas Las hace bien gordas Puebla Dale a mis vecinos Vamos Ando a comer trapas Porque ya tengo un hilo de esta Vaya compañeras Coman mejor Porque Con la punta Así con la punta Vale Vamos a decir Vete Dame Esta la voy a llevar A mamá Juana No está todavía Para que mamá Juana Pruebe los frutos De donde va a vivir Primeramente Dios Demela Pero están buenas Llamen la mitad Hijo Vamos a comer Vecina Como la amo Vecina Llevan el punto No toro Pero hay una Que está buena No la primera La que está arriba Sí La segunda Y miren El palo de la Carly Como amarilla Pero hasta Está rojo De tantos mangos Maduros Que tiene Y ese palo Sí da Bastantes mangos Ese palo Sí Da mucho fruto Claro Son cosas Ay los zapotes Miren como está El palo de zapote Curra Miren como está El palo de zapote Encantador Bechísima Si está bien Está bien Calista Pues Martí Hijo Le va a dar la mitad Va ¿Quiere el izquierdo Quiere el derecho El izquierdo Dele pues hermanas Y miedo al éxito Me lo he hecho ahorita Espere que me pongan El primer ladrillo Para ir atrás La mitad Y a esas me le he hecho Un agua Y me he hecho el derecho O todo Ay no Ay que a nivel de Es muy importante Decir que vamos a empezar Ese nuevo día Dándole gracias a Dios Por otro día más Que nos ha dado Aquí vamos Vamos Ahí párate Bien le viene poniendo De un solo después No del relleno Vamos Y ahí no regreso No puede ser Listo Primero hay que terminar La hilada Para poder Recibir por él No me toque la pista La pita es su enemiga Así es que señores Nos vamos a ir despidiendo Y más tarde Le grabamos otro videito Porque vamos a trabajar Y nos hace falta mucho Así es que los quiero Y los amo con todo mi corazón Les mando besitos A todas y todos Bye Cuídense Bye